Y andando cortando ramas, era una rama ceniza Cuando decía Pancho al cantar, te rompió la camisa Desde Don Luis Miramonte, como queriendo llorar A mi ya no me conviene, ya no voy a trabajar El que compuso estos besos, se fue para la campesina En el asiento catorce, se llama Pito Godina